Si tú en este momento no le dejas tu like y te suscribes al canal, esta cosa que estás viendo en pantalla se aparecerá en la noche en tu cuarto. Así que ya lo sabes, déjale tu like y suscríbete en este momento. Y ahora sí, vamos con el video jugando de madrugada. Hola, muy buenas a todos, yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Roblox. Chicos, el día de hoy les traigo un video muy pero muy especial, pues el día de hoy estamos jugando un juego de terror de Roblox. Y no solo eso, pues lo estamos jugando a las 5 de la mañana, lo cual es una locura. Para los que no me crean les voy a mostrar la hora, no sé si se alcanza a ver bien pero por ahí debería decir que son las 5.22. Y bueno, en este tipo de videos nunca falta el típico que llega a comentar, esto es falso, no estás jugando a esa hora, seguramente solo cerraste las cortinas. Pues no, en este momento les voy a demostrar que de verdad estoy jugando de madrugada. Voy a tomar rápidamente la cámara y les voy a enseñar. En este momento estoy abriendo lo que vendría siendo mi recámara y como puedes ver está todo pero todo oscuro. Incluso para los que sigan sin creerme voy a prender lo que vendría siendo la lámpara del iPhone a ver si logro alumbrar algo. Así que como pueden ver de verdad está completamente oscuro afuera. Y bueno, para los que sigan sin creerme aquí abajito como pueden ver dicen que son las 5.25 AM del sábado 8 de septiembre del 2018. Incluso miren, aquí por Discord voy a mandar rápidamente un mensaje. Y aquí como puedes ver aparece la hora, son las 5.25 AM, prácticamente esto no se puede editar en Discord. Y bueno, otra cosa que es bastante pero bastante extraña es que por qué no me veo cansado o algo por el estilo. Bueno, pues eso es porque yo me acostumbro a dormir muy pero muy tarde. Regularmente ahorita que no estoy yendo a la escuela pues me estoy durmiendo alrededor de las 8 de la mañana. Lo cual está muy pero muy mal, tengo que arreglar mi horario. Pero bueno, ahorita me apetecía grabar un juego que me mandó una suscriptora que cuando lo vi me sacó mucho de onda porque es un juego de terror. Para ser más específico es una especie de Jailbreak macabro, así que me apetece muchísimo jugarlo. Y bueno, si a ustedes les gustan este tipo de videos no se les olvide dejarle su like y suscribirse con la campanita activada. Voy a quitar un momento la cámara para que ustedes puedan ver el juego por completo. Aquí como puedes ver tenemos el juego, se llama Jailbreak Dead Raw. Lo que me parece súper pero súper extraño es que en este momento hay personas jugándolo a pesar de que es la hora que es. O bueno, tal vez estas personas vivan en Europa. Porque supongo que a esta hora en la que estoy en Europa ya serán como las 2 o las 3 de la tarde. Otra cosa súper extraña de este juego es la descripción. Que por ejemplo, la descripción nos habla de que este juego se está llevando a cabo en el año 2019. Un año que todavía no llega. Pero bueno, la verdad es que este juego se ve bastante terrorífico y muy pero muy misterioso. Que la verdad lo quiero jugar en este momento a ver qué es lo que sale. Así que venga, vamos a darle aquí en el botón de jugar y espero que todo salga bien. Ok, lo primero que puedo notar es que al entrar al juego te encuentras con una música muy pero muy perturbadora. Escuchen. Wow, la verdad eso sí que está muy pero muy perturbador. Y venga, vamos a ver qué hay por aquí. Como les comenté, este es un jailbreak que la verdad está muy pero muy macabro. What the fuck? Uy, me espantó pero es una persona ahí jugando. Oh, pero ¿por qué está subida en la barda? What the fuck? Creo que desapareció. Wow, los sonidos de repente como que sí te sacan un buen susto. Lo bueno es que no estoy solo, ahí gen. Ok. Ok, al parecer cuando te acercas a lo que vendría siendo esta cosa de aquí suena algo. Wow, wow, wow. Yo mejor me voy de aquí. Wow, como puedes ver es la cárcel de jailbreak y esto está súper pero súper macabro. Aquí las personas vienen persiguiéndome, no sé qué quieren. Ok, vamos hacia el túnel de jailbreak. Vamos a ver si el mapa de jailbreak es tal cual. Me gustaría que hubiera un vehículo pero de momento al parecer no hay. Me gustaría investigar un poquito mejor lo que vendría siendo... La cuncha de tu madre. Me acaba de saltar un fucking screamer en este juego. Y yo aquí jugando solo en la madrugada. No, en serio, mi corazón me está palpitando súper duro. Madre mía, Willy. Ok, vamos a seguir caminando. Tengo que estar preparado por si sale otro screamer de estos horribles. No sé qué es ese símbolo que aparece ahí abajo. Es como un infinito. Pero bueno, de momento estamos llegando a lo que vendría siendo la gasolinera. Me siento bastante confiado porque, como puedes ver, hay gente ahí atrás de mí. No sé si sean suscriptores. Como puedes ver, aquí tenemos la gasolinera de jailbreak. Creo que de momento por acá no hay nada, ¿o sí? Acaban de explotar algo ahí. Aparte de todo eso, escucho a alguien aquí gritando. No, no me quiero acercar para allá. No me quiero acercar para acá. Por favor, vengan conmigo. No se vayan. No sé si pueden escuchar, pero se escucha como un bebé. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Hola? Me espantan. ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué está sonando? ¿What the fuck? Por aquí, por aquí escucho, por aquí escucho al bebé llorando. Por aquí escucho al bebé llorando. ¡Uy! ¿What the fuck? Es una persona. ¿Esa es una persona o es alguien? ¿What the fuck? Está acá abajo de esta bóveda. ¿What? Escuchen, escuchen. Wow, esto sí que está muy extraño. Yo me voy, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. Se escucha como que hay un bebé encerrado en esa bóveda y quiere salir. Eso sí que está muy perturbador. Espero que no me vuelva a saltar un maldito screamer porque ahora sí voy a llorar. Creo que la mejor forma de regresar hasta la prisión va a ser reiniciando mi personaje, así que vamos para allá para no caminar tanto. Ok, aquí estamos otra vez en la prisión que está sonando esta alarma. Ok, por aquí adentro también hay sonidos perturbadores. ¡Oh! Miren, el letrero este de Jailbreak donde salen los ladrones más buscados dice Help como con sangre. ¡What the fuck! Esta es la ca... Me acaba de espantar el sonido que te sale cuando entras a la cafetería. Miren, estamos en la cafetería de Jailbreak y prácticamente hay cuerpos colgando. ¡What the fuck! Hay cuerpos colgando, mira. Ok, voy a revisar el piso de abajo donde se encuentran las celdas para ver si hay algo. Otra vez está sonando ese sonido. ¿Suena algo? Ok, aquí hay un montón de cuerpos al parecer muertos. Y aquí están las celdas de Jailbreak. Como puedes ver están como todas oxidadas. ¡What the fuck! ¿What the fuck es eso? Ahí hay una persona que me está hablando por alguna razón. Siento como que esto va a saltar de repente y me va a salir un screamer. Ok, quiero revisar qué hay de este lado. Espero... ¡What the fuck! Sonó como un disparo. ¡Se acaba de matar ese policía que está ahí! No, 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 no. Creo que de este lado no puedo salir porque está cerrado por los cuerpos. Oh, creo que puedo salir saltando. ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! Yo no quiero estar aquí adentro. Ok, aquí hay un ángel. Ángel, por favor, cuídame. Sé mi ángel de la guarda. ¿Por qué está desnudo? ¡What the fuck! Le pasó lo mismo que a mí el otro día. Ok, voy a seguir investigando el mapa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé qué mapa hiciste! ¡Ya sé qué mapa hiciste! El otro día subí yo un video llamado El aterrador video de Amon Y salía justamente... Este es el mapa que estaba jugando Amon-bajo-40L. Miren, incluso ahí está la cosa esa que estaba ahí en medio que sale en el video. Por favor, ayúdenme a saltar. Quiero entrar allá adentro. No sé cómo pasar allá adentro, pero ahí puedo ver a la persona esa. Tengo muchísima curiosidad de ver cómo se entra ahí. Creo que saltando por aquí puedo entrar. ¡Oh! ¡Chentri! ¿What the fuck? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Oh, al parecer es como una especie de sacrificio. No sé qué sea esto. Esa chica está diciendo que ¿qué es eso? ¿Está jugando conmigo? Ok, no tengo ni idea de cómo voy a poder salir de aquí. Creo que igualmente voy a tener que saltar. Ok, ya me logré escapar. Me interesa ver qué hay aquí adentro de lo que vendría siendo la base policial de Jailbreak. ¡What the fuck! Hay una persona que le parcieron la cabeza a la mitad. Ok, aquí tenemos la típica ropa de Jailbreak de los policías. Vamos a ver qué hay acá arriba. Ok, al parecer por acá arriba no se puede salir. Voy a ir a investigar a lo que vendría siendo la parte donde se encuentra la gasolinería. ¡Madre mía! Me saqué un susto. ¡What the fuck! El mapa, en serio, les juro que está súper oscuro. No veo muy bien. Estoy escuchando... Estoy escuchando que alguien habla por ahí en medio. Ok, ni de chiste me voy a acercar a esa montaña porque se escuchaban unas voces. Y bueno, creo que debo de estar muy pero muy cerca de lo que vendría siendo la gasolinera de Jailbreak. Voy a intentar ver si llego. La concha de tu madre. Ok, me acaba de volver a saltar ese maldito screamer como de un bebé pelón. Sinceramente no sé hacia dónde estoy caminando ya. Creo que ya me perdí. Ok, ok. Aquí tenemos lo que vendría siendo las vías del tren y el túnel por donde pasa el tren de Jailbreak. Estamos muy cerca de la gasolinera. Ok, me acabo de dar cuenta que no hay gasolinera de Jailbreak. Voy a intentar ver si en Jailbreak aquí sí hay ciudad. Ok, de momento voy caminando por lo que vendrían siendo las vías del tren. En serio que esto sí que me está dando mucho pero mucho miedo. Ok, chicos. Al parecer aquí sí está lo que vendría siendo la ciudad de Jailbreak. Y miren nada más cómo es el garaje. ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¡Ah, la concha de tu madre! Eh, hasta aquí voy a dejar el video. Madre mía, Willy. En serio ya ese último screamer fue la gota que derramó el vaso. Ya no voy a jugar esto. Tengo mucha curiosidad de investigar la ciudad de Jailbreak en este mapa. No sé qué podría encontrar por ahí. La cosa que más me impactó fue la casa donde al parecer había como un bebé encerrado. Pero bueno, si te gustó este video jugando de madrugada este juego de terror que es como de Jailbreak. Déjale tu like al video y obviamente suscríbete con la campanita activada para no perderte ninguno de mis videos. Y bueno, ya lo sabe, yo soy Rodney Roblox. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!